¿Qué pasa? ¿No sabes lo que quieres? Es que lo sabes, pero te da miedo reconocerlo. Esta llave abre un cofre. Y lo que buscas es lo que hay dentro de él. ¿No es así? ¿Y qué hay dentro? ¿Oro? ¿Joyas? ¿Cosas de gran valor sin bueno alguno? Nada malo, espero. Siempre supe que el viento te devolvería a mí. ¿Tú? El destino te reserva un trascendental cometido. ¿Qué servicio puedo darte? Ya sabes que exijo pago. Somos amigos, como uña y carne. Inseparables, casi. Protegeré tus espaldas. Es lo de delante lo que me preocupa. Vigila el bote. 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 Supera. Gracias.